Hola, bienvenidos al MOOC Invernadero de Almería, uno haces tecnológico en el desierto. Mi nombre es María del Carmen Salas, soy profesora del Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería. Aquí solamente mi intención es introducir el modelo Almería, el milagro de Almería, como se le conoce, para poder tentaros a poder entrar a disfrutar de cada uno de los módulos del que está compuesto este MOOC. El módulo está compuesto por aquellos puntos que consideramos fundamentales, que incluyen el control climático, estructura de invernadero, manejo del agua, nutrición vegetal, mejora genética, lucha biológica e impacto de los sistemas de producción, tanto de un punto de vista socioeconómico como ambiental. Para empezar y poder entender cuál es la importancia que tiene el modelo de Almería, es interesante conocer la dimensión que tiene en el ámbito de superficie. Son unas 30.000 hectáreas que ocupa el sudeste español, concretamente Almería, y que realmente ha sido y es el motor de la provincia desde hace ya más de 30 años. Lo que nos ha permitido que durante 40-50 años sigamos andando y que cada vez crezca y cambie y sea más productivo, son las innovaciones tecnológicas que se han ido incorporando de forma rápida por las superficies de cultivo y por parte de los agricultores. Empezando por el conocido enarenado, que tiene sus peculiaridades, el tipo de estructura de invernadero que es propia de Almería, que es el tipo Almería, que inicialmente fue el raspa y amagado, o el parral, que se fue modificando y adaptando a nuestras condiciones. Importante destacar la gestión del agua. Los invernaderos de Almería hacen una optimización de la gestión del agua cuando incorporan el riego por goteo en su producción. El control climático es fundamental. Los invernaderos de Almería utilizan prácticamente el 95% energía natural. No utilizan energía de otro tipo de fuente, gracias a eso que hablábamos, la temperatura que teníamos. Y el blanqueo, que es una forma pasiva de controlar la temperatura. A su vez, se han incorporado polinizadores naturales, como son los abejorros, control de plagas y enfermedades por medio de control integrado de plagas, por fauna que es capaz de controlarlo. Se han ido incorporando variedades genéticamente óptimas para nuestro sistema de producción. Sistemas de fertirriego que, a su vez, nos permiten nutrir a la planta adecuadamente y que los agricultores han sido capaces de adaptarlo rápidamente y empezar a utilizarlo. Entra la hidroponía como una herramienta que, finalmente, nos ayuda a poder controlar el agua, los nutrientes y, este aprendizaje, llevarlo al enarenado como conocimientos. Y, más recientemente, todos los sistemas de control que el agricultor va incorporando a su sistema productivo. Tanto por medidas de control de la nutrición, medidas de control del agua que consumen y analíticas rápidas capaces de realizar a los cultivos durante su proceso de trabajo. Lo importante de esto es que los técnicos son proactivos, el agricultor es proactivo y nos ha permitido que esto funcionara rápido y se integrara rápido. Y eso sería, realmente, lo que nos permite que nos mantengamos todavía en el aire, siendo uno de los sistemas productivos más importantes del mundo. Bueno, pues a continuación, os invito a que consultéis cada uno de los módulos que constituye el MOOC, en el cual han participado la Universidad de Almería, con miembros de los departamentos de Agronomía, del Departamento de Biología y Geología, del Departamento de Ingeniería Rural, los cuales son parte fundamental del Máster de Horticultura Mediterránea bajo Invernadero y, a su vez, participan también profesores del IFAPA, Centro de la Mojonera, de la Consejería de Agricultura y Pesca, que también son profesores participantes de nuestro Máster. Espero que os parezca interesante y que podáis revisar también todo el material complementario que acompaña, que es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias.